Hola queridos amigos de la Defensa, aquí les presentamos las principales noticias del día. Usted decide, mi doctora, mediante un video la fiscal general Diana Salazar recibió amenazas para ella y su hija, donde aparecerían siete sujetos portando armas de alto alcance. La fiscalía se pronunció al respecto e indican a los organismos internacionales que se mantengan pendientes de este tema. Nuevos descubrimientos en Alausí. Después de dos meses del deslave en Alausí, hasta el 31 de mayo, un grupo de rescatistas encontró 61 cuerpos. Según un informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos, existe una lista de 14 personas reportadas como desaparecidas. La policía se despide de otro compañero. Tras un hecho violento ocurrido en la cooperativa Juan Montalvo, noreste de la ciudad de Guayaquil, la Policía Nacional habría perdido a su segundo elemento en menos de 15 días. Se trataría del sargento Juan Miguel Bombón. Este es el segundo ataque mortal a un uniformado en menos de 15 días. Volvió para poner este pecho. Jaime Nebot, líder del PSC y exalcalde de Guayaquil, ha vuelto a las canchas y realizó un encuentro entre militantes y líderes barriales para analizar la coyuntura política y escuchar a dirigentes que, según fuentes del partido, fueron relegados por la administración de la exalcaldesa Cintia Viteri. Y entre otras noticias, en efecto no estamos solos. El telescopio Kepler habría culminado su misión en el año 2018, donde tras nueve años en el espacio exterior dejó un legado de descubrimientos, entre ellos dos de los tres exoplanetas K2 416b, K2 417b y un tercer planeta EPIC 246251988B.